La cinta comienza justo donde termina la otra, con Arturo vendiendo su alma para tener dinero y fama. Y ya con el poder del fistol del diablo, gana el concurso. Pero al asesinato de Carlos lo deja como sospechoso. Y al ponerse loco, la policía lo mata. Por andar de pronta, a una niñera le roban al niño. Este niño es de Federico, quien lo busca incansablemente. Y por si esto fuera poco, su esposa se enferma y muere. Por lo cual, él cae en una depresión y en una desesperación. La gente que trabaja con él en un banco creen que por este motivo robará dinero. Y entonces llaman a la policía y lo siguen, pero en realidad es un compañero quien se intenta robar el dinero. Y en la confusión de esto, hay un tiroteo y Federico muere. Y al ser enterrado, los sepultureros quieren robar el fistol y pues, ya saben. De pronto, Margarita recibe un telegrama, al igual que Elvira, Arturo, Amalia y Manuel, sobre el testamento de un tal señor Copeland. Y todos acuden a la medianoche a reclamarlo. El diablo aparece y los tentará por una última vez. Al ser esta, la última película del fistol del diablo. Trata de cerrar todas las historias, pero solo logra confundirnos más. Y es que durante cuatro películas hay demasiados personajes y demasiadas situaciones. Y son muy, muy, muy repetitivas. Las actuaciones son buenas. Pero a pesar de que el fistol del diablo parece ser el hilo conductor de esta historia, en realidad las historias están desperdigadas, dejando solo la icónica imagen de Roberto Cañedo a ser un diablo muy convincente en un guión muy pobre. El mes del horror.